Buenos días, estamos aquí cuadrando las entregas del día de hoy Vamos para... déjame verificar Vamos para... hoy estamos en la semana de mayo, mayo, mayo Estamos a Guayanilla, Aguadilla, Mayagüez, Cabo Rojo Déjame ver qué más Tenemos aquí en Guayanilla y terminamos en San Juan O sea que vamos a hacer una juta hoy media loca Pero nada, que no se pueda resolver con una pequeña taza de café Está ahí en el lastivado, el cocosteado Así que nada, si quieren que... Ahora hice yo, miren Si quieren que haga más pideos así entregando O si quieres pasteles, escríbeme al inbox Y yo te entrego los pasteles en cualquier parte de Puerto Rico Así que nada, acompáñenme a esta aventura Para que ustedes vean cómo es un día de entrega del jíbaro moderno Traeando los pasteles a mis seguidores Así que nada, bebemos cafecito Esta pequeña taza y arrancamos con esto Ya estamos llegando a la taza y ya estamos llegando a la taza de Puerto Rico al lugar donde vamos a estar entregando pero primero necesitamos un cafecito para poder seguir en el camino tú sabes y que estamos aquí esperando un servicarro para pedir un café ya tenemos el café en mano ahora sí podemos ir a entregar con calma con tranquilidad porque tenemos menos gasolina aquí estamos llegando a la primera entrega en el aguadilla vamos a ver si el cliente llega aquí estamos entregando de pan a cerdo y pan a pollo ¿a quién le estamos entregando? Karen Méndez, hola en aguadilla, buen provecho, que las disfruten, si son malos me lo dice, si son buenos también tienen garantías pero si te comen más de tres no ah no, eso es lo que voy a hacer, buen provecho, gracias, estamos a la orden gracias a ti, gracias para servirte bueno, aquí vamos a entregar a otro cliente, Panapollo, Panapollo, a Carmen, estamos aquí miren, dos macetas por ahí, en Añasco y aquí está, mira, Carmen, Panapollo ¿cómo te enteraste de los pasteles del Jíbaro? ah, porque yo te sigo ¿me sigues, ves todos los videos? sí buen provecho, cuando los pruebes, si no te gustan, tienen garantías pero si te comen más de uno, no no, yo espero comerlos todos con la familia ah, de show, pues gracias y bendiciones gracias a ti, que los disfrutes amén aquí estamos en un tapón, en el tráfico el cliente, el seguidor más cercano era de como 40 minutos el más lejos es como de a dos horas de distancia esperemos que llegue, para que busque sus pasteles a dos horas, porque con todos los tapones que hay en Puerto Rico miren ahora mismo todo este tapón se coge tapón en todas partes en Puerto Rico tú te paras en una esquina y automáticamente vas a coger un tráfico o tapón pero ya para allá, para el área de ya Aucoponce no hay tapones pero ya después de Aguadilla, Payajío, hasta Dorado hay tapón en todas partes así que nada, vamos de camino ahora para Cabo Rojo y después por ir para arriba creo que paramos en Ponce y seguimos la ruta seguimos en ruta y vamos a entregarla ahora en Cabo Rojo en la carretera 100 pero primero hay que bebernos otro café nos falta la mitad de la ruta vamos a mitad de camino, literal a mitad de camino estamos en snack waffle con cafecito pero aquí tiene de pollo buen provecho gracias Ibarro, gracias entregamos en cualquier parte de la isla así que si tú quieres unos pasteles de panas mapén testeame este número que te dejo aquí en la pantalla ya estamos casi terminando la ruta y estamos aquí, miren Guayanilla estamos aquí en Guayanilla miren las letras de Guayanilla estamos en el puente aquí nosotros nos paramos y pues entregamos los pasteles después de aquí pues vamos para Ponce y finish la ruta de hoy porque mañana es día de madre y se supone que no hagamos entregas pero tenemos una cena privada así que pendiente mañana porque el día de madre nos tocó una cena privada el video el próximo video va a ser una cena privada en el día de madre tienen que estar pendientes aquí me encuentro miren Guayanilla con Liana mira los pasteles mira de pana cerdo buen provecho gracias bueno nos encontramos en el final de la ruta estoy esperando una seguidora que está en Estados Unidos vive en Estados Unidos vino a Puerto Rico unos días y quiere probar los pasteles así que yo casi siempre he hecho extra en la de veras y le dije mira voy para Ponce este llega al lugar que yo voy a hacer las entregas y te entrego y justamente lo que ella me ordenó es lo que yo eché extra así que pues son paella así que nada estoy esperándola aquí le entregamos a ella y finalizamos la juta no me voy a beber otro café porque ya llevo como 4 en la juta así que nada así que nada mi gente esperamos esperar que llegue espero que llegue llevo aquí Jato esperándola no ha llegado llegará o no llegará desde donde es que viene para donde es que quien va a comerse estos pasteles desde donde viene desde Norte Filadelfia mira tres docenas hoy se van a jaltar de pasteles toma llévaselo estás encargada de llevárselo ay papá finalizamos la juta pero llegaron se los entregamos así que nada mi gente será hasta el próximo video nos vemos un saludo Gracias por ver el video.